vamos a ver esta función tan bonita vamos a hacerlo todo todo lo que podemos hacer con ella cuando yo aquí en el denominador lo primero que hay que hacer es el dominio ¿vale? se iguala el denominador a 0 y da x igual a 1 es decir, el dominio son todos los números salvo el 1 entonces en estas funciones en las polinómicas solo hay que estudiar límites en el infinito y menos infinito hay que estudiar los límites cuando se acerca el 1 tanto por la derecha como por la izquierda siempre, siempre, siempre entonces el truco para estudiarla es conseguir un número suficientemente cerca del 1 por la izquierda por ejemplo es 0,99 y yo solo miro el signo si yo sustituyo el 1 aquí arriba me da 2 por 1 es 2 menos 6 menos 4 que es negativo y abajo es 0,99 menos 1 que es negativo también esto es positivo por tanto este límite va a valer más infinito y el 1 por la derecha sería 1 aquí sería menos voy a ponerle 1,01 sería menos pero abajo sería 1,0 menos 1 da positivo entonces esto tendría a menos infinito esto lo apunto por aquí para luego dibujarla la blusca es un número que está a la izquierda del 1 ajá, pero cerca cuanto más cerca mejor bueno, eso ya lo tengo también me hace falta estudiar límite en más infinito y menos infinito eso son todas las funciones pero en esto tiene más valor porque está claro que tiene una asíntota ¿cómo? esto es una asíntota vertical y además tiene una asíntota ¿cómo? ajá como dice un amigo mío horizontal y vertical ¿cómo? horizontal y vertical más infinito podemos coger más 100 por ejemplo quedaría 2 por 100 menos 6 partido 100 menos 1 queda 194 partido 99 1,95 que es 2 pero por abajo está claro que acepto 2 y acepto 1 2 entre 1 es 2 va tende a 2 y menos infinito pongo que x vale menos 100 sería sería 2 por menos 100 menos 6 partido menos 100 menos 1 menos 206 partido menos 101 2,03 que es 2 por arriba o sea que tiene una asíntota horizontal en 2 cuando x tiende a más infinito tiende a 2 por abajo y cuando x tiende a menos infinito tiende a 2 por arriba yo con esto ¿eh? por abajo por la izquierda no por abajo porque estamos mirando la y y la y es por arriba por abajo y la x es por la izquierda por la derecha con esto yo podré dibujarla ya pero como yo tengo un trasto no excesivo compulsivo lo tengo comprobado bueno esa menos va a decir estudia la continuidad los máximos los mínimos y todo eso pues nada como me lo van a pedir yo lo hago ¿tú te acuerdas las derivadas? nothing 0 pues te va a tener a cortar sí pero estas son facilitas ¿borro? bueno para estudiar el crecimiento y el decrecimiento hay que hacer la derivada la derivada de una división era derivado de lo de arriba por lo de abajo sin derivar menos lo de arriba sin derivar por lo de abajo derivado partido lo de abajo al cuadrado ¿vale? ¿te suena? entonces la derivada de esta sería la derivada de 2x menos 6 ¿cuánto es? la derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1 ¿te acuerdas o no? ¿la derivada de x cuadrado ¿cuál es? bajo el 2 y el resto 1 2x ¿la derivada de x cubo? ¿cuál sería? ¿qué era? ajá la derivada de x cuarta fácil ¿no? la derivada de un número si f de x igual a k una constante un número cualquiera la derivada es 0 y luego la derivada cuando había un número delante era k por n por x elevado a n menos 1 y ya está si el número se deja igual y se deriva lo que hay detrás por ejemplo la derivada de 7x cubo sería 7 por la derivada de x cubo que es 3x cuadrado sería 21x cuadrado ¿vale? y luego me falta nada más ¿cuál sería la derivada de 7x? aplicando la regla sería el número por la derivada de x la derivada de x bajo el exponente y le resto 1 al exponente sería 7 porque esto es x elevado a 0 que es 1 ¿vale? 7 entonces después de este repaso de derivada la derivada de esta sería la derivada de 2x menos 6 lo voy a escribir por x menos 1 sin derivada menos 2x menos 6 sin derivada por la derivada de x menos 1 partido de x menos 1 al cuadrado esto sería la derivada de 2x menos 6 es 2 ¿sí o no? menos 2x menos 6 por la derivada de x menos 1 que es 1 me queda una cosa tan bonita como 4 partido x menos 1 al cuadrado ¿cómo estudió el signo de eso? ¿no hace falta? ¿no hace falta? no ¿por qué? no porque siempre que siente 4 siempre es positivo y esto siempre es positivo esta función es siempre creciente no importa el número que le ponga podría hacer esto pero siempre que se hace algo así no se tiene que hacer ni la ratita solo hay que decir que siempre es positivo pasa el crecimiento y lo de crecimiento los máximos y los mínimos pero en esta por ejemplo no hace falta porque es siempre creciente entonces para dibujarla me bastaría con saber que es siempre creciente y con los límites que he sacado he sacado que tiene una asíntota vertical en 1 pues en 1 asíntota vertical tiene una asíntota horizontal en 2 o en y igual a 2 asíntota horizontal y ahora cuando siempre es creciente el dominio es todo R ¿eh? cuando siempre es creciente el dominio es todo R no, no el dominio no es todo R el dominio es todo R menos el 1 y no tiene nada que ver que sea creciente con el dominio nada que ver absolutamente nada entonces el límite cuando aquí tiene 1 por la izquierda es más infinito sería por aquí el límite cuando aquí tiene 1 por la derecha es menos infinito que es por aquí cuando aquí tiende a menos infinito tiende a 2 por arriba que es por aquí cuando aquí tiende a más infinito 2 por abajo que es por aquí me sale una cosa así para dibujarla un poquito mejor a lo mejor se podía calcular o hacer la tabla para dibujarla un poquito mejor si la asíntota vertical es 1 puedo calcularla en 0 y en 2 para 0 sería 2 por 0 es 0 menos 6 menos 6 partido de menos 1 es 6 para 0 vale 6 o sea que pasaría mucho más por arriba donde yo la he dibujado pero sería para dibujarla perfecto y para 2 vale para 2 vale 2 por 2 es 4 menos 6 menos 2 menos 2 partido de 1 menos 2 o sea que para 2 vale 10 menos 2 por aquí más o menos pero eso es para dibujarla bien estas son las asíntotas verticales x vale 1 aquí y vale 2 aquí las asíntotas verticales son líneas verticales que pasan por donde x diga aquí es 1 es una asíntota vertical las asíntotas horizontales son las asíntotas horizontales que pasan por el y ¿y cómo sabes que no hay eso? porque eso es el límite en el infinito y me da 2 por arriba y 2 por abajo además ya hemos hecho el límite y cuando hemos hecho los límites hemos dicho que el límite cuando aquí es infinito menos infinito si el grado del numerador es igual al grado del denominador es a partido b o no hemos hecho este tipo de límite hemos dicho cuando m era mayor que n tiende a infinito cuando m es igual que n tiende a partido b cuando m es menor que n tiende a 0 la única manera de meterse las cosas en la cabeza es estudiar si a ti te han dicho que te lo han dicho que con hacer ejercicio y eso se te queda eso es mentira ¿vale? hay un acto volitivo es decir un acto de voluntad que es estudiar que es sentarse y decir esto me lo voy a aprender de memoria se tarda en 5 minutos pero si no lo hace es siempre cada día volver a lo mismo volver a lo mismo volver a lo mismo volver a lo mismo y esperar que en el examen se te encienda la bombillita que puede pasar o no si te lo estudias depende de ti solo gracias